Gracias, un gusto saludarles. Ismania Platero me acompaña, defensora de los derechos humanos. Pues hay preocupación por el tema de las mujeres, que también hemos iniciado el 2019 con asesinatos de mujeres y se pide a las organizaciones, al igual a las fiscalías, que profundicen en las investigaciones. Un gusto saludarles. Muy buenos días y que Dios bendiga a Honduras este año 2020. Es lamentable tener que iniciar un año y decir que Honduras está ahorita entre los primeros lugares donde se han asesinado 383 mujeres en el año 2019 y donde se empieza también con cinco crímenes en el año 2020. Es importante que este año, que es el mes, incluso enero, dedicado a la mujer, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que creó una unidad para dar una respuesta a 500 casos de un remanente de 5.000 casos sin investigar, que debió haber entregado al menos una lista de expedientes ya para ser judicializados e investigados. En estos momentos, pues esto sea efectivo. Así como la detención, la captura de un sicario que fue señalado y ha identificado por la Dirección de Investigación Policial, pero aducen que por falta de interés el juez se niega a ejecutar las órdenes de captura en este caso. Denuncian de igual forma que apenas 40 agentes entre la DPI y la ADDIC son los que investigan más de 5.000 denuncias por delitos contra mujeres, que por ello no se llega a profundizar en las investigaciones para luego obtener una sentencia condenatoria. 20 en San Pedro Sula y 20 en Tegucigal. Es muy poco elemento, pero no es tampoco una justificación para no trabajar, porque es un compromiso que tenemos, Honduras tiene ahorita el laboratorio criminalístico más avanzado de toda América Latina. No solamente es eso, no hay una unidad de testigo protegido que pueda dar respuesta a los sobrevivientes de las víctimas y tampoco se puede decir ahorita que hay avances, al menos con esos pocos agentes, de casos que han sido judicializados. No se ha expuesto hasta el momento ningún requerimiento en ninguno de los casos. Son el 93% que tiene Honduras ahorita de impunidad en cuanto a la investigación de crímenes de mujeres. Muchas gracias. A Ismania Platero, defensora de los derechos humanos y de las mujeres en nuestro país. Junto a Luis Zelaya voy con ustedes. Gracias. 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 Gracias.